Bueno, pues una semana bastante buena, bastante buena. Una semana ya un poco más normal, ¿no? Sin partido entre semana, con buenos entrenamientos. La verdad que el equipo, a pesar de la derrota del último día, pues está en buena línea, con buena mentalidad. Y bueno, sabiendo que es un partido importante, un equipo que está jugando muy bien, que tiene muy buena plantilla, que vienen con el mismo balance que nosotros y que nos va a exigir mucho, que tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para sacar este partido, ¿no? Y poder irnos a la semana de la ventana FIBA con buenas sensaciones, ¿no? Y con un buen balance. Sería 7-2 si ganamos. Así que veo el equipo bien. A nivel físico, excepto David, tuvo una pequeña molestia el miércoles, ¿no? En la rodilla. Ya entrenó jueves y viernes. El equipo, en principio, pues siguen estando las bajas de Joan y de Cristian. Pero el resto de los jugadores están disponibles. Y bueno, con muchas ganas, la verdad, de partido, porque sabemos que va a ser un partido bonito contra un buen equipo. Y bueno, con ganas también de jugar en casa. Ya por fin un sábado a una hora, a una buena hora, a las 6 de la tarde, ¿no? Que es una hora donde la gente está más acostumbrada a venir a ver el baloncesto de siempre. Así que, bueno, necesitamos hacer un buen trabajo de rebote, de defensa, ser capaces de imprimir nuestro ritmo y intentar sacar este partido que para nosotros, pues, sería importante, ¿no? Para seguir en esos puestos en los que estamos, que estamos siendo bastante competitivos. ¿Cuál es lo que te gustaría decir? Bueno, pues un equipo tiene una, para empezar, un base de un nivel altísimo, como toma el Reiner, que controla muy bien el juego, que lleva bien el ritmo del partido y que sabe llevar el balón donde necesitan en cada momento. Y creo que tienen una buena mezcla, ¿no? De talento exterior, con Hughes, con Miguel González, que está jugando bien, con el Reiner, como he dicho, ¿no? Una mezcla de ese talento exterior y esa facilidad para generar puntos exterior con ese físico interior, ¿no? Carrera y Rosal 4 son, al final, dos 4, pues, de buen nivel. Diferentes entre ellos también, que son complementarios, que pueden jugar juntos y luego en el 5, pues, tanto Massim Fol como Baggi, ¿no? Que a nivel físico son… Baggi quizás es el mejor jugador físicamente de esta liga. Bueno, Shaquille Kler, que ya estaba el año pasado, no sabemos si jugará. Hacen que tengan un poder interior, sobre todo a nivel de músculo y de dureza y de energía, que te exige mucho, ¿no? Entonces, yo creo que tienen ahí una buena mezcla y se nota, ¿no? Se nota cómo están jugando, están jugando bastante bien y tenemos que ser capaces de, bueno, de ser capaces nosotros de frenar ese talento y esa capacidad física. Bueno, pues, me van a volver a ver en toda la liga, en el partido que se ha pasado, 6 de la tarde. Toda la semana la reunión que se ha pasado, en el partido que se ha pasado con la oficina, que me ha pasado muy importante en la asistencia mañana. Sí, sí, lo he comentado, ¿no? Ya por fin jugamos a sábado a una hora que estamos más acostumbrados, ¿no?, históricamente a venir al baloncesto. Es cierto que hemos jugado también partidos entre semanas, ¿no?, que es muy complicado, ¿no?, el asistir en, digamos, en masa, ¿no?, aunque hemos tenido buenas entradas. Y, bueno, esperamos que mañana pues tengamos un ambiente de baloncesto. Desde aquí, pues, bueno, me gustaría también que la gente sepa que mañana es un partido importante. Mañana es un partido importante contra un rival importante, un buen rival, que para nosotros es un rival, es un equipo claro de playoff, ¿no?, por la dinámica que lleva y por la plantilla que tiene. Y mañana es muy importante para nosotros, pues, tener a nuestra gente, tener a la afición, que nos ayuden a sacar esta victoria y, bueno, espero que haya un buen ambiente. Gracias.